Yo estoy consciente, deja de hablar. Eso es lo que te dije, besito. Deja de hablar, Yulia. Es la verdad, mi amor. No es la verdad. No es la verdad, Yulia. Yo te abrazé esta mañana y te abracé. ¿Soy bien cuando llegó Alice? De esta mañana y ya son las nubes de la noche. Amor, porque todo el día lo pasamos con ellos. Amor, yo siempre ando encima de ti. Mi amor, yo también, pero tú sabes que me da miedo tocarte porque me da miedo que te lastime la costilla y tú lo sabes. Me gusta que me abraces. Sí, mi amor, pero ¿cómo hacemos si a mí me da miedo tocarte la costilla? Cuando ya te abrazé la segunda noche, a ti te dolió. Pero yo no dije nada. Sí, amor, mi amor. ¿Ya? Por eso. No, ya no estabas enamorando. Te pites en el celular. ¿Cuándo? Amor, te estabas mostrando tiktoks. Claro que no. Amor, te mostré como tres. No traes un tiktok total en un chat. Sí, ya sé lo que estaban hablando. Ya sé lo que pasó. Ella es una celosa porque está hablando por WhatsApp. ¿Por qué estabas hablando? Con nadie. Bueno, no me acuerdo. Ahorita mira, ahorita mira mi WhatsApp, mi amor. No, no me importa. Te estaba ignorando. No te está ignorando, yo lo que hice. Marica, te voy a borrar, subes de aquí. Tengo los ojos así. En fin, Valeria me está ignorando. No. Yo me fui a gozar fuera. No te está ignorando. Amor, creo que sí. ¿Por qué dice mentira? ¿Yo cómo te estaba ignorando? Yo estaba, amor, no estaba mal. Mi amor, muchas veces hemos estado solas en la cama y tú coges tu celular y yo me quedo viendo tu celular. ¿Por qué? Pues amor, porque a veces ves tiktoks o instagram. Yo me parcho contigo. Yo me acerco a ti. ¿Por qué conversaciones? Te consiento todos los días y porque hoy no te consentí al 100% te penabas conmigo. La verdad sí me dolió. ¿Te dolió? Ay, amor, tú sí eres loquita. Ay, no. Ay, no, ¿qué? 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 Otra. Ya. Ay, no, ¿qué? Ay, no, ¿qué? Haciendo tus dudas. Esta es la iniciativa de pedirle a un beso. No. Esta se le ha hice a ella, ella. ¿A quién le canta? A ti.